Los conductores no se decidieron a quién le tocaba el paso cuando circulaban sobre las calles de la zona centro y protagonizaron este aparatoso accidente que involucró a un vehículo estacionado. Estos hechos ocurrieron antes de las 10 de la mañana cuando el taxi Nissan Zuru, conducido por Juan López, circulaba sobre principalmente la calle de Emilio Castelar en dirección hacia el ponente. Y fue al llegar al cruce con José María Lafraba cuando se impactó contra una camioneta Nissan NP300 que circulaba en dirección hacia el norte, esto debido a que ignoraron la señal de alto y no se dieron el paso ninguno de los dos. Tras este golpe, el vehículo de alquiler se proyectó contra un Nissan Zuru que estaba estacionado y las unidades quedaron atravesadas en esta vialidad. Debido a que uno de los vehículos viajaba con un bebé de ocho meses, se solicitó la presencia de paramédicos de la Humanitaria Cruz Roja, quienes lo valoraron, pero descartaron que fuera traslado hacia un hospital de la localidad. Por su parte, los oficiales de tránsito procedieron con la toma del conocimiento y lograron que las partes implicadas llegaran a un acuerdo para la reparación de las pérdidas a través de sus agencias aseguradoras.